¿Cómo está mi gente de la escena del Hip Hop? Les habla Pavarotti, para recordarles que hoy 9 de diciembre será el lanzamiento de mi nuevo sencillo, Ego y Placer, que será lanzado hoy 9 de diciembre en YouTube, para que estén pendientes en las redes y demás. Un agradecimiento a Atmosfera Digital, Juan Botero, Milton Grisales, Arrieros Arte Corporación, Deep Zone, Lo Nuevo 2014. La revolución de la neurona, Pavarotti.